La Policía Nacional celebra en Alicante el 25 aniversario de la creación de la Comisaría General de la Policía Científica. 25 años de liderazgo en la ciencia forense. Tanto en cuanto a recursos humanos como a medios, teníamos una dependencia global de la Comisaría General de Policía Judicial. A partir de ese momento, del año 1994, se puso en valor el trabajo que realizaba la Policía Científica y a través de un real decreto se creó la Comisaría General. Eso nos ha dado una autonomía económica y también de recursos humanos que ha potenciado todo el trabajo científico y técnico que hace la Policía Científica. Armas de fuego, cámaras de fotografía de diferentes épocas, lámparas de luz forense, programas de detección de huellas para analizarlas en la base de datos o para hacer retratos robots de delincuentes. Son solo algunos de los objetos incluidos en esta exposición, que puede ser visitada por el público en el Auditorio Provincial de Alicante hasta este viernes. Y bueno, pues con pocos medios, con maletines como se ven y a lo largo de toda la exposición, pues se ven realmente medios muy antiguos y quizá escasos, pero lograron ir incrementándolos para pasar a un presente donde somos una referencia a nivel mundial, donde se nos ha requerido para cualquier catástrofe para identificar y donde todas las policías del mundo realmente marcan un referente a la Policía Científica Española. Entre los actos por el 25 aniversario de la creación de la Comisaría General de la Policía Científica, esta mañana se ha celebrado una jornada de ponencias para dar a conocer al público el trabajo y los avances de este sector.